Tiago PZTK habló de la escena y desmintió estar peleado con María Becerra. El cantante recientemente realizó un directo a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde se refirió concretamente a todo el revuelo suscitado en los últimos días, sobre todo vinculado a los rumores que sostenían que gran parte de la escena argentina estaba peleada y que habían conflictos internos entre algunos artistas y María Becerra, sobre todo luego de que en sus shows históricos en River no tuvieran invitados tales como los del espacio, quienes habitualmente suelen apoyarse en sus espectáculos. En ese marco, uno de los que había hablado fue Coscú, quien al pertenecer al ambiente, deslizó tener conocimiento sobre esto, afirmando que era verdad que existían problemas internos y hasta afirmando que todo podía estallar en cualquier momento. Estos son los factos más factos que voy a decir en este stream. En cualquier momento la escena argentina se pudre toda. En cualquier momento. Y yo no voy a hacer la piedra. Yo no voy a tirar la piedra para que la escena argentina se pudra todo. Yo solo les voy a anticipar que en cualquier momento la olla explota. Esto no da para más. Se están tirando todos por todos lados, pero se están tirando por privado. ¿Entendés? Y tal le cuenta a tal, y tal le dice a tal, y hay un rumor de esto y un rumor de esto. Se va a ir todo a la mierda. Yo se los avisé. Se va a ir todo a la concha de la lora. Porque ustedes no saben cómo se vive de adentro. Y a los boludos de TikTok o de Twitter que piensan que yo estoy afuera porque no canto o porque no puedo hacer... Están equivocados. No se trata de cantar o no cantar. Se trata de convivir donde estamos todos. Entiéndanlo. Yo entiendo que tengan 12 años y no puedan razonarlo. Pero la realidad es que yo estoy en la escena y yo sé las internas que hay. Y por eso me da más bronca. Mucha más bronca lo que está pasando. Lo que está pasando es que tal odia a tal y no lo dice y no lo demuestra. Entonces de golpe a tal no le da bola a tal y de golpe le sueltan la mano a tal. ¿Y sabe qué pasa? Tiene patas cortas eso. Tarde o temprano la gente no es boluda y se va dando cuenta. Si hoy tuviera que opinar si la gente es boluda o no es boluda por las cosas que estoy viendo, la gente me parece que está durmiendo. Hay detalles que no ven que me parece que no puedo creer que no vean. Pero tranquilos. Porque yo hace poco di una entrevista y me preguntaron y me dieron nombres propios y yo como siempre contesté sin pelos en la lengua porque entendí que mi compromiso social es más importante que quedar bien con cualquier persona. ¿Ok? Así que lo que les digo es que se va a destapar la olla y se va a pudrir todo. Yo no voy a ser quien destape la olla porque no me corresponde. Para nada. Yo no me tengo que meter en quilombos que no son míos. Lo único que puedo decir es que a mí me da lástima como le arruinaron la cabeza a una persona y que eso literalmente es uno de los conflictos para mí más grandes que se generaron en la escena. Porque la escena argentina pasó de ser para mí la más unida a ahora ser una escena que es un signo de pregunta. Donde si vos que estás del otro lado tenés que asegurar que tal es amigo de tal y que tal pone las manos en el fuego por tal, yo no sé con cuántas personas lo hacés. En algún momento era más fácil decir para mí tal pone las manos en el fuego por tal, para mí tal tiene una amistad real con tal. Hoy, hoy ponemos nombres propios en la mesa y yo sé que ninguno de ustedes como fanáticos, como seguidores del movimiento pueden decir si tal pone las manos en el fuego por tal. ¿Ok? Yo podré tener un problema personal, ella se puede enojar por una reacción, lo que sea, pero la mina es un diamante en bruto en un montón de aspectos. Ahora, siempre digo lo mismo, siempre digo lo mismo. Y esto no es un palo para rey. El problema de María para mí es alrededores, alrededores, ese es el problema. No la cuidan, no la cuidan a la piba, no la cuidan. Y es una número uno en Argentina y no la cuidan. Y en algún momento, para mí, ella se va a dar cuenta y voy a tener una charla con ella donde me va a decir, tenía razón. Perdón, ¿eh? Perdón, por ahí suena medio agrandado. Yo lo digo porque yo la conocí, ella era youtuber y yo era youtuber y yo era el presentador del Club Media Fest y ella iba siempre a los Club Media Fest. No te digo que fuimos mejores amigos, ni en pedo, pero yo sé de dónde viene, hace cuánto que le viene metiendo. Entonces, nunca voy a ponerle palos en la rueda. La mina es una número uno. Ahora, ¿cómo se maneja su entorno? Para mí, la cagan mal. La cagan mal. Y como se mostraba en los videos de YouTube, era 100% natural, 100% genuina. La admiré siempre y siempre se lo dije. Eso me quedo tranquilo de que ella siempre supo que yo la admiraba. Siempre. 100% goat. Ahora, yo voy a decir que está todo piola porque, lamentablemente, siento que ella también siente que está todo medio mal. Pero bueno, puede estar acá, puede estar acá. Yo siento que María, el día que la cuide más su equipo de trabajo, María va a estar mucho mejor. En tanto que el propio Tiago decidió hablar al respecto dando su parecer y aclarando parte de los rumores vertidos en las redes sociales. Entonces, se está haciendo un montón de revuelos al pedo. Se está hablando y agrandando las cosas totalmente al pedo cuando, en realidad, como que los que estamos acá, los que estamos adentro, de verdad, de la movida musical y de lo que es la industria, sabemos que nos manejamos con total respeto y cada uno con los suyos, ¿viste? Sabiendo que no podemos cruzarnos todos los días, pero cada vez que nos vemos está la mejor. Hay mucho respeto, mucho respeto por tanto como artístico, como persona. No siento que esté pasando nada raro, nada loco, como para que se arme el revuelo, ¿viste? Porque nos odiamos entre todos, ¿viste? Y en realidad están equivocados. Esa es la aposta. Esa es la aposta, por lo menos de mi parte y lo que yo tengo para decir con el tema, pero con Marito Opiola. Todo más que bien. O sea, es una artista que respeto mucho, que hizo mucho también. En ese sentido, en consonancia toda la polémica, el manager de María y su productor visual hablaron a lo que fue la previa en el recital de River, sosteniendo que la falta de artistas invitados se dio por una cuestión organizativa y contando una anécdota puntual con Tiago Peseta acá, quien hasta había intentado hacer todo lo posible para estar presente en el show de su colega, aunque no pudo ser así. O sea, es de los arreglos musicales que se mandan a mezclar y a materializar, se programan las luces en base a eso, se hacen las visuales en base a eso, se calcula todo el show en base a eso, las salidas y entradas de la ascensora. Había un montón de cosas. Y como no queríamos que de repente se nos desarme eso, llegó un punto que fue como, bueno, es por sí o por no. Claro. Y tampoco si hubiera sido un show más en noviembre, diciembre, donde capaz los artistas ya terminaron sus giras, es más fácil. Pero de repente Mari tiene colaboraciones con artistas que están girando por eso. Claro. De hecho fue uno de los que casi viene hasta que nos dijo, chicos, realmente se me hace imposible porque tengo esta y esta y esta. ¿Cómo coordinás con todos esos artistas? Y pasó con varios que de pronto parte del momento que empezamos a hablar y habían dicho que sí, al momento le salió un show en otro lado, o cantaban en España, o cantaban en algún lado. De hecho, no queremos dar nombres ni nada, pero había uno de los artistas que iba a venir que al último momento dijo, mirá, puedo ir, pero tengo que cantar y tomarme un avión a la noche para llegar a la mañana. Y era como que, y si no llegás, nosotros teníamos, como decía él, ensayado algo. Claro. De una manera y tener que cambiarlo a otra manera. Y también tenía complicación que al haber sido dos shows, si venís a uno solo de los dos, tenemos que tener dos pistas o dos sets diferentes. Claro, dos cosas distintas. Entonces también era complicado que ensayen los dances, todo esté ensayado como doble. Claro. Entonces era muy complicado el ponernos. La gente por ahí piensa que es bien el cantante, cantamos juntos y listo. Eso pasa en muchos shows acá. Obvio. O sea, yo por lo menos el show que planteé era tipo, chicos, nosotros importa el show, y no necesitamos a los invitados. O sea, queremos tener a los invitados, re. Si los tenemos mejor, pero hasta tal fecha. Y de hecho hubo una charla nuestra en la cual yo lo llamé, le dije, che viejo, si no tengo confirmación, esta semana empiezo a bajar a todos los artistas y sigo corriendo. Veo a varios que dijeron, che, la verdad que sí, me gusta, quiero estar, lo que fuera, déjame que vea, no te puedo contestar ahora, hasta una semana antes, lo que fuera. Le digo, y no. En el último momento era, no llego, no puedo, no ensayé, no sé qué cantar. Se vio así. Igual para mí no eran necesarios. O sea, hay un punto en el cual no eran necesarios. O sea, allá de ser necesarios o no, digo, para corregir un cachito, a ver, cualquiera hubiera sumado algo, hubiera estado divertido. Obvio. Si no estaban, el show era perfecto. O sea, con o sin, no es que nada ni perjudicaba porque no estén, ni perjudicaba que estén. O sea, por eso digo, no fue una decisión nuestra per se, sino que se fue dando de esa manera. Sí, a ver, Tiaguito, hasta, no sé en cuál fue, que estuvimos de gira hace poco y nos quedamos tomando algo con Tiago en el hotel y fue como, che, bueno, venís a River. Y Tiago, tipo, corriendo a la mesa del manager, tipo, che, cámbienme el pasaje, yo la fecha de Canarias, no sé qué, quiero ir al River de Mari. Como también, o sea, los artistas re querían. Obvio. Pero también hay una realidad de, y tenía un show en Islas Canarias, el 23. No, ¿cómo así? Y Tiaguito entró en la de, a mí sacame el pasaje para el 23 a la mañana, ya he oído el show. Y él estaba para esa, pero. Pero después hablás con el manager y te dice, no puedo viajar el 23. No, no, no. Falla el avión, falla el aeropuerto, falla algo. No. Retraza en el avión. O sea, como Tiago, al día siguiente fue como, che, Juli, me parece que como que. Es que en el momento nos remanijeamos los dos. Por eso. Los fuimos a convencer. Y después, al otro día charlamos y dice, che, me parece como que es medio arriesgado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!